Hola Cuocky, bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy vamos a hacer Milanesas a la Napolitana. Hoy te traigo este clásico de bodegón que más que de bodegón te diría de todos lados porque es una de las comidas más vendidas en todos los lugares donde se vende comida. Es una de las preferidas de la gente así que si sos fan de la Milanesa déjamelos saber dejando tu like y comentando el video. Hoy te traigo esta receta que es súper fácil y los ingredientes que vamos a usar son 500 gramos de carne para Milanesa, yo estoy usando bola de lomo pero puedes usar el corte que vos quieras 250 gramos de jamón, 350 gramos de muzarella, un vaso de tomate triturado, de 4 a 6 huevos pan rallado cantidad necesaria y para condimentar y darle buen sabor a esta preparación vamos a usar sal, pimienta, aceite de oliva, orégano y mostaza. Lo primero que vamos a hacer es empezar a trabajar la carne. Como yo te dije tengo bola de lomo, puedes usar el corte que más te guste. Acá en Argentina hay muchísima variedad de cortes para hacer Milanesa. Yo fui y se la pedí al carnicero que me la corte gruesita porque si le decís que te la corten fina te la cortan como una hoja de calcar así que lo que yo hago es la tengo así gruesita, papel separador como le decimos acá, folex por abajo, la carne, un papel por arriba y vamos golpeando un poquitito la Milanesa. Una vez que ya golpeamos la carne vamos a agarrar los huevos, yo estoy usando 6 porque son chiquitos. A esto le vamos a poner ajo y perejil, que no te lo digo los ingredientes pero esto no le puede faltar a ninguna Milanesa, esta la verdad de la Milanesa, le vamos a poner mostaza a gusto y también le vamos a poner sal y pimienta. Esto es todo lo que le vamos a poner, vamos a batir para que se mezcle todo. Acá me dirás, pero vos en otras recetas de Milanesa le pones un montón de condimentos. Sí, pero ¿qué pasa? Como esta va a ser napolitana, va a tener mucho gusto el queso, la salsa, el jamón, entonces no se le va a sentir, se le va a tapar, sería un desperdicio de tiempo y de condimentos. Obviamente si lo querés hacer, condimentala con todo lo que vos quieras acá. Batimos bien esto y ya nos ponemos a apanar la Milanesa. Para apanar la Milanesa tenemos acá la carne que golpeamos, como te dije, eso es opcional. Yo lo hice porque se la pedí a propósito, que me la corte gruesa, porque si no queda muy fina y algo que no me gusta es la Milanesa fina. La vamos a pasar por harina, perdón, por huevo y pan rallado. Si vos esto lo querés pasar por harina, antes de pasarlo por el huevo lo podés hacer. Pero ahora yo te voy a decir por qué no lo estoy haciendo. Del huevo se va al pan rallado. Y como te dije, yo no lo estoy pasando por harina porque le voy a hacer un doble apanado. Vos tranquilamente lo podés terminar acá porque ya está apanada. Pero si vas a hacer eso, sí, te recomiendo que antes la pases por harina y después por el huevo. Y como te dije, esto va a ser doble. La voy a volver a pasar por el huevo y después de vuelta por el pan rallado. Y así es como nos queda la Milanesa ya apanada. Es una Milanesa gigante. La llevamos a un plato y vamos apanando todas las Milanesas. Así nos quedan las Milanesas ya apanadas. Lo que vamos a hacer ahora es que las vamos a llevar a la heladera una horita más o menos para que se hidrate bien el apanado. Y pasada una hora que llevamos las Milanesas a la heladera para que se hidrate un poco el apanado, yo las voy a cocinar al horno. Obviamente las podés freír si querés. Para cocinarlas en el horno, un poquito de aceite a la fuente, las Milanesas. Y ahora un poquito más de aceite de oliva por arriba. Y esto se va a ir a un horno bien caliente. Fuego medio aproximadamente en temperatura serán unos 190 grados, 200 grados. Y las vamos a cocinar unos 8 minutos de cada lado. Y pasados unos 8 minutos que pusimos las Milanesas, acá lo que vamos a hacer es fácil, las damos vuelta. Y las vamos a cocinar ahora, pero solamente 4 minutos. Ni bien damos vuelta a las Milanesas, vamos a preparar la salsa de esta napolitana. Es una salsa clásica de pizza. Tenemos tomate triturado, que puede ser el que viene en botella, el que viene en lata o trituras tomate. Pero no tiene que ser puré de tomate, el que bien encaja, porque no te va a quedar con ese gusto. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a poner un poquito de sal y de pimienta. Terminamos con un poquito de orégano, un chorrito de aceite de oliva. Y a esto le pones un poquito de albahaca picada, albahaca fresca picada, y ya te queda la salsa de pizza. En este caso no. Mezclamos todo esto y ya nos va a quedar lista la salsa de la napolitana, que importante, no se cocina. Y pasados unos 4 minutos que las dimos vueltas, ya tenemos lista la salsa, las retiramos y ya armamos la napo. Para armar la napolitana, acá hay muchas versiones, yo te voy a enseñar la que a mí más me gusta. Miran esa, vamos con un par de cucharadas de salsa, que como te dije, no se cocina. La distribuimos un poco. Y vamos, sobre la salsa con jamón, hay quienes le ponen jamón, hay quienes no, yo le voy a poner. Sobre el jamón vamos con unas fetas de muzarela, yo la tengo cortada de más o menos unos 4 o 5 milímetros. Y esto que es un toque de gusto personal, sobre la muzarela vamos con un poquitito más de salsa. No mucha, como estás viendo, un poquitito. Y algo que no te dije, que seguramente me van a preguntar en los comentarios, no hace falta ponerle azúcar, no va a quedar ácida. Y esto ahora como está, lo vamos a llevar al horno a que se gratine. Y acá vas a decir vos, si vos querés que se dore un poquito por arriba la muzarela, la dejás hasta que se dore. Si no, ni bien se disuelve, ya la podés sacar. Y pasados unos 4 o 5 minutitos que llevamos las milanesas a que se gratinen. Mirá como están, como te dije, podés esperar un poco más y que se dore el queso arriba. A mí tanto no me gusta así, así que yo las voy a sacar así. Y ya te muestro lo que queda, esto que es una locura. Y mirá lo que te queda, esta nampo una vez que sale del horno. De acá a mí me salieron 4 milanesas, así que son un zapato como ustedes vieron. Había un poquito más de medio kilo, casi 600 gramos de carne. ¿Cómo la vamos a terminar? A gusto personal es esto, un poquito de orégano. Pimientita. Nosotros la vamos a acompañar, en este caso, con unas papas al horno. Déjame saber abajo en los comentarios con qué acompañarías vos esta milanesa. Y obviamente la rubia, la cervecita, la infaltable, bien fría para tomar con esta delicia. Y así queda la receta del día. Si te gustó, te invito a que te suscribas al canal, me dejes tu me gusta, cliques en la campanita y nos ayudes compartiendo este video para que podamos seguir haciendo más contenido como este. Hasta la próxima receta.